hoy es jueves 4 de abril llueve en la ciudad de gobernador virasoro y estas son las noticias más importantes del día elecciones 2 de junio la lista número 2 del partido justicialista estará presente en la alianza frente para la victoria de fabián ríos camao espínola con el apoyo de 20 intendentes mañana desde las 8 horas en el zoom de la esperanza arranca el operativo la municipalidad en tu barrio gasolidario vacunación antirrábica atención sanitaria son algunos de los servicios que estarán allí presente la cooperativa concluyó los trabajos en el reservorio e informa que se realizará un nuevo servicio en el lugar y con eso estará cubierto el 100% en la red con el apoyo de la fundación victoria y navajas y la municipalidad un total de 90 jóvenes y niños iniciaron las clases de la orquesta escuela virasoro en su segundo año comienza hoy en casa del bicentenario la diplomatura en dirección y marketing de pymes de la universidad nacional de san martín todavía podés anotarte de lunes a viernes de 8 a 12 en casa del bicentenario liga virasoreña partidos de primera el sábado 13 30 general paz maracaná 15 15 juventud libertad y 17 15 luz y fuerza san alonso valdés recibió a facundo arana y virginia gallardo que apadrinan la postulación de libera como maravilla natural mañana estará nublado con máxima de 23 y mínima de 16 grados hospital hoy de guardia el doctor maciel de turno farmacia central a estas empresas les interesa virasoro vika neumáticos y servicios codex sociedad anónima mac maderas